Música Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro nuestro repaso semanal, hoy volvimos a la casa de Metro vamos a estar con un tema de mucha actualidad, con dos temas de mucha actualidad uno que queríamos repasar para mantener el debate y seguir activando les decía el debate sobre el aborto más allá de las posturas claras que ha tenido nuestro espacio en estos casi nueve años fundamentalmente hoy vamos a compartir algunos conceptos que nos brindó Ruth Zubrigan sobre el tema de la avanzada de antiderechos que eso es algo que también mucho nos interpela primero porque uno dice de dónde saldrá ese nivel de violencia misoginia que se nota en los grupos como ellos le llaman Provida que la verdad que ha sido un triunfo cultural que ellos se denominan Provida pero fundamentalmente entender el nivel de odio esa podredumbre que siempre exhalan a la hora de hablar de un tema tan importante para primero los derechos de las mujeres en nuestro país pero después para la salud pública pero lo vamos a ir desarrollando a lo largo del programa y otro tema que nos convoca de primerísima actualidad algo que estábamos siguiendo muy de cerca y aprovechamos y ya la saludamos a Micaela muchas gracias por acompañarnos en esta horrible jornada lluviosa de Neuquén Capital que tiene que ver con lo que está sucediendo después del fallo algo que nos ha dejado no podemos dejar de mencionar lo que pasa antes y después del programa porque todos hablamos la verdad que salió el fallo bastante bien pero contanos qué ha sucedido cómo estamos hoy se te jugó una sonrisa gigante en la cara contanos cómo viene lo de Maripe esta cuestión de que habían acusado a una misma comunidad que vive ahí hace tanto tiempo de ser usurpadora de su propia casa Sí, Campo Maripe salió de la clandestinidad en su propio territorio eso es un triunfo enorme grandísimo para todo el pueblo mapuche pero especialmente para estos seis imputados e imputadas que venían siendo señalados como usurpadores desde el año 2014 a esta parte y que bueno, hoy hemos obtenido esta victoria de salir de esa clandestinidad de salir de esa idea de usurpación de delito y entender y lograr entender que toda la sociedad entienda pero especialmente el poder político de esta provincia que se trata de una comunidad indígena que es perteneciente al pueblo mapuche y que los actos que se habían discutido en ese juicio eran actos de posesión comunitaria indígena, tradicional, pública y que eso nunca puede constituir delito y que el ámbito de resolución de estos conflictos que son territoriales que están vinculados con la protección de un territorio con el resguardo territorial frente a la avanzada petrolera etcétera trasciende el ámbito penal y nunca digamos el ámbito represivo del Estado puede ser el ámbito natural para realmente resolver un conflicto que tiene múltiples dimensiones y que trasciende absolutamente un hecho delictivo sino que requiere abordajes más serios más responsables de parte para nosotros de los poderes políticos del Estado y ese había sido el reclamo desde un inicio y bueno esto es parte de lo que el juez Ravisoli ha tomado en un fallo que para nosotros es ejemplar que es realmente un hecho histórico para todo el movimiento indígena de la Argentina porque después de muchísimos años de dar peleas porque los jueces incorporan el derecho indígena en sus veredictos hemos conseguido un fallo que realmente va a trascender y va a generar jurisprudencia y antecedentes para el resto de las luchas que se vienen es un equipo que está conformado con Emanuel Guagliardo si nosotros somos dos abogados Emanuel y yo que venimos hace mucho tiempo acompañando bueno la confederación mapuche a esta comunidad que es la comunidad Campo Maripe que venimos dando las peleas también efectivamente en varios ámbitos porque nosotros acompañamos también en los procesos de diálogo y de disputa con el gobierno y esto había tenido varias aristas previas al juicio que eran en el año 2013-2014 cuando se obtuvo el reconocimiento por parte del Estado de la personería jurídica de la comunidad en el medio de reclamos muy fuertes que la comunidad venía haciendo por la invasión que las petroleras hicieron en ese territorio porque estamos hablando de un lugar muy sensible que es el epicentro de la disputa o de la cuestión energética en la Argentina que es Vaca Muerta que es Loma Campana y que se había desarrollado a partir del pacto de Chevron YPF en el año 2013 que permitió el ingreso masivo de este megaproyecto que es los no convencionales en esa zona de manera que nosotros entendíamos en esos procesos de diálogo que el Estado debía tener medidas de acción adecuadas para abordar de manera seria el conflicto y en estas distintas dimensiones que mencionaba y sin embargo la única respuesta que terminó dando el Estado es a través del Ministerio Público Fiscal criminalizando uno de los hechos que componían toda una demanda que es mucho más amplia Micaela eso fue paulatino o desde el primer momento porque cambia también con la llegada de Gutiérrez Zapag mantenía también esa mirada pues obvio que una decisión política no la mirada se mantuvo hubo algunas idas y vueltas en estos procesos de diálogo distintos interlocutores que puso el Estado en particular recordemos al Ministro Lara que ha sido quien desde el primer momento ha sido interlocutor puesto por el Gobierno Provincial para este tema en las mesas de diálogo que mantuvimos sobre todo en el año 2014 y 2015 en un proceso de relevamiento que se llevó adelante luego del reconocimiento de la personería jurídica que el Gobierno y especialmente Lara nunca quiso reconocer ese resultado que siempre ningunearon ese resultado y tergiversaron los hechos que se habían podido comprobar mediante ese relevamiento y a través de los técnicos especializados especialmente las antropólogas que trabajaron allí y que siempre habían negado la demanda territorial la demanda respecto de la consulta previa frente a la explotación hidrocarburífera y que le habían cerrado la puerta a la comunidad y a partir de allí yo entiendo que también a partir del año 2015 que asume el Gobierno de Macri y el embalentonamiento que tuvo el Gobierno Nacional con la política represiva en el marco de lo que fue también el proceso en Cuyamen de lo que fue la desaparición de Santiago de lo que fue el asesinato luego de Rafael Nahuel y toda esta teoría de demonización que hubo respecto de la RAM respecto de construir un enemigo público como lo era el terrorista Mapuche esto se profundizó digamos eso nosotros también lo habíamos leído porque en realidad era una causa que inicialmente en el año 2015 el fiscal Silva la había archivado y por insistencia de la querella se retrotrajo esa situación se declaró nulo el archivo y se continuó y en el año 2017 que fue el año del epicentro de esta discusión política represiva y avanzada que hizo la Ministra Patricia Bullrich Nossetti la Gendarmería etcétera se profundizó y se llevó primero a la formulación de cargos luego en el año 2018 a la elevación a juicio de este juicio oral y bueno en este año asistimos a este debate que finalmente resultó en un triunfo pero efectivamente hubo si se quiere se redobló la apuesta y se profundizó y Jerez ¿qué papel ocupa en todo esto? el que en un principio salía por los medios hablando de que habían encontrado la pata de la RAM con una serie de incluso de miradas racistas ¿no? con un tema también como muy envalentonado muy amigo del FBI ahora ¿qué papel ha ocupado en este proceso? y ustedes ¿qué evaluación hacen de qué pasos van a ellos más o menos evaluar? sí yo creo que el Ministerio Público Fiscal con su cabeza que por supuesto es el Fiscal General Jerez tuvo todo el tiempo las herramientas para no continuar con este proceso penal y nosotros veníamos diciendo desde el principio como decía que no era el ámbito penal la resolución de este conflicto y ellos podrían haber encontrado otras estrategias para no llegar a estas instancias ¿no? porque la verdad es que desde el punto de vista del derecho indígena pero también desde el punto de vista del derecho penal esta causa se caía por donde la miraras y por eso se había archivado en el año 2015 el propio fiscal Silva había dicho que acá había una comunidad indígena y que por lo tanto no había dolo y esto es en definitiva lo que ahora ha fallado el juez de manera que ellos siempre tuvieron la posibilidad de frenar este proceso y de enviarlo a los ámbitos del poder político que era donde se debía haber resuelto y sin embargo Jerez yo creo que efectivamente compró el discurso de Bullrich el discurso de Noceti y se digamos se fue de cabeza se metió de cabeza a ese planteo y a ese acuerdo que hubo entre varios gobernadores de la Patagonia y el gobierno nacional para dar una respuesta a las comunidades que se estaban levantando que se estaban revelando que estaban poniendo en evidencia una política de negación una política totalmente contraria a los derechos humanos de los pueblos indígenas y que beneficiaba por supuesto a grandes empresarios monopolios extranjeros terratenientes bueno terratenientes extranjeros como son los amigos de este gobierno y eso el fiscal lo compró y por eso me parece que fueron a fondo ahora la verdad es que digamos lo que para mí lo que quedó en evidencia es que él no pudo garantizar ese blindaje jurídico al que se había comprometido con las las corporaciones empresariales de Estados Unidos ¿cuánto se compromete en esos viajes? ¿se compromete públicamente? ¿qué repaso podemos hacer? sí, sí hubo una reunión aquí en Neuquén en el año 2018 donde se hizo este acuerdo y bueno sin embargo está a las claras que no es este el camino creo que eso es lo que marcó el juez ¿hacemos una pausa? dale justo estamos nos vamos rápidamente a un corte y seguimos en esta charla junto a Micaela Gomi sobre el fallo que beneficia a la comunidad Love Campo Maripe ya venimos Micaela Gomi para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica para formarnos colectivamente y disputar del sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado te invitamos a ser parte afiliate Aten Capital en las aulas y en las calles nuestros lugares de lucha y en las aulas y en las aulas y en las aulas así está mi corazón en las aulas y en las aulas y en las aulas y en las aulas y en las aulas ٹ Metro Neuquén 93 Sonido Urbano